Soy fan de ti, de tu manera de vestir, de cada gramo de tu maquillaje Soy fan de verte presumir Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí De imaginarte en un escaparate, de que te dejes seducir No me dejas que de mi opinión eso a ti no te importa Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar Porque si, porque te pones tan presumida Es que me vas a arruinar la vida Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas Tan solo ser un espectador Soy fan de ti De tus vestidos carmesí De tus excesos de equipaje De que te arregles para mí Soy fan de ti De tus maneras que brillen Eres un animal salvaje De lo que dicen por ahí No me dejas que de mi opinión eso a ti no te importa Por tantas razones soy fan, no lo puedo evitar Porque si, porque te pones tan presumida Es que me vas a arruinar la vida Y que si lo digo yo Siempre me matan las despedidas Sin desnudarme en tu probador Si, haremos todo lo que me pidas Tan solo soy un espectador Porque si, cuando te pones tan presumida Es que me vas a arruinar la vida Y que si lo digo yo Siempre me matan las despedidas Tan solo soy un espectador Porque si, porque si, porque si Porque si, porque si, porque si Gracias por ver el video.